Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer un ritmo con vaso, ¿sí? Tiene tres partes. La primera parte va a ser así. ¿Sí? Mano, mano, vaso, vaso, mano, mano, vaso. Vamos juntos. Bien, la segunda parte va a ser con el dedo, levanto el vaso y golpeo en esta parte con el dedo. Pa-pa-pa-pa-pum-pum, pa-pa-pa-pa-pum. Vamos. ¿Sí? Tercera parte va a golpear con el vaso y va a ser un, dos, tres, un, dos, tres, un, pu-pum. Pu-pum. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, los tres ritmos juntos sonarían así. ¿Sí? Cada vez esto lo pueden ir haciendo más rápido si les sale. Entonces, sería ritmo uno, dos y tres rápido. ¿Cómo sería? Eso sería todo. Bueno, a practicar. Les mando un beso.